Parece que fue ayer cuando la empresa Elegantin anunció la versión 3.0 de Divi, una versión que revolucionó la forma en la que construimos sitios web. Y pese a decir que parece que fue ayer este lanzamiento, Divi no ha dejado de innovar en este tiempo. En la actualidad vamos ya por la versión 3.9 y han sido muchas las innovaciones que Elegantin ha añadido a Divi desde esa versión 3.0. En el vídeo que vamos a ver a continuación te voy a mostrar las últimas novedades que Divi ha añadido a su famoso constructor para que te mantengas al tanto de ellas y no te pierdas ninguna de esas nuevas funcionalidades. Así que vamos a pasar a mi escritorio, donde vamos a ver que ya tengo instalada la última versión, en este caso la 3.9, pero ten en cuenta una cosa, Divi constantemente está lanzando nuevas versiones, con lo cual posiblemente en pocos días esta versión ya sea una versión obsoleta. Y vamos a ver a continuación cuáles son algunas de estas nuevas funcionalidades que Divi ha añadido a su constructor. Para ello vamos a salir de aquí y vamos a venir a crear una nueva página y aquí es donde nos vamos a encontrar con la primera novedad de las que quiero mostrarte. Estas novedades que te voy a mostrar no las voy a mostrar en orden cronológico, sino que más bien te las voy a ir mostrando en un orden aleatorio para que puedas conocer cada una de ellas. Vamos a ir a usar el constructor y en este caso vamos a usar el constructor visual y aquí vamos a encontrar esta primera novedad. Ahora nos vamos a encontrar que cuando nosotros vamos a crear una nueva página utilizando el constructor visual, vamos a tener tres opciones a nuestra disposición. Vamos a poder crear una página desde cero, o sea, un diseño totalmente vacío en el cual nosotros vamos a empezar a trabajar desde cero. También podemos escoger alguna de las plantillas que Divi pone a nuestra disposición o bien podemos clonar una página existente. En este caso y para el ejemplo, vamos a escoger una plantilla. Vamos a venir a escoger una plantilla. Desde aquí tú puedes también escoger una plantilla. Puedes escoger una plantilla que hayas guardado o puedes escoger una página existente. Tienes aquí también esas tres opciones. Y en este caso vamos a escoger esta página. Vamos a usar esa plantilla. Y una vez cargada, ya podemos empezar a trabajar con ella. Esta sería la primera novedad que vamos a ver el día de hoy. La posibilidad de escoger una plantilla en blanco, una plantilla prediseñada o un clon cuando vamos a crear una nueva página. Ahí ya ha terminado el proceso y está cargando la página. Y ya que estamos aquí, vamos a ver una de las novedades más interesantes de las últimas que ha implementado Divi. Que nos va a ayudar mucho a la hora de crear y editar nuestras páginas. Y es que a partir de ahora, cada vez que nosotros demos clic en un módulo y queramos editarlo, va a aparecer este lápiz que nos va a llevar directamente a la parte que nosotros queremos editar. Anteriormente, nosotros teníamos que editar ese módulo y buscar el texto que queríamos editar, por ejemplo, en el caso de que sea un texto. Sin embargo, ahora yo puedo, dando clic aquí, voy a venir directamente a las opciones de diseño de ese texto. Por ejemplo, puedo cambiar el tipo de fuente para ese texto. Y aquí vamos a ver otra de las opciones que Divi pone a nuestra disposición. Puesto que además de todas las fuentes que tiene por defecto Divi, tiene la posibilidad de utilizar algunas de las fuentes recientes. Aquí van a aparecer las fuentes con las que estás trabajando habitualmente. Por consiguiente, te va a ser más fácil encontrar las fuentes que utiliza o también vas a tener la posibilidad de subir una fuente para utilizarla posteriormente. De la misma forma que nosotros tenemos la posibilidad de editar directamente el elemento desde aquí, también vamos a ver que si nos venimos a la parte de diseño, cuando nosotros posicionemos el ratón sobre, en este caso, sobre el texto, vamos a ver que se va a resaltar y por consiguiente sabemos qué es lo que vamos a editar. En este caso se trata de un texto. Vemos cómo aquí va a quedar resaltado en azul cuando me posiciono sobre él. Si cierro esta ventana y vengo, por ejemplo, a editar este titular, vamos a ver que si me vengo a diseño, en este caso, si me posiciono sobre texto, no me va a resaltar nada porque se trata de un titular. Pero si me vengo aquí, veo que inmediatamente me está resaltando el titular y puedo venir a editar ese titular en concreto. Igualmente, puedo desde este lápiz hacer la edición de ese titular. Y eso lo vamos a encontrar en todos los módulos. Si nos venimos, por ejemplo, vamos a buscar cualquier módulo. Este, por ejemplo, vamos a ver que aquí aparece el lápiz para editar y si nos venimos a diseño, cuando me posiciono sobre él como se trata de un titular, ahí me lo está resaltando. De esta forma, yo voy a poder identificar de una manera mucho más fácil y mucho más rápida cualquier elemento que incluya un módulo y voy a poder hacer la edición del mismo de una manera rápida y sencilla, tal y como estamos viendo en estos ejemplos. Esta sería una de las opciones, como te digo, de las más interesantes que incluye la nueva versión de Divi, pero esto no queda aquí. Otra de las opciones interesantes que nos permite optimizar mucho más nuestro trabajo es la copia de estilos. Voy a venir, por ejemplo, a este titular. En este caso, voy a editar el titular. Como podemos ver, si vengo a diseño y a titular le voy a cambiar el color de la fuente. Bueno, lo primero que podría cambiar es el tipo de encabezado que es. En este caso, se trata de un encabezado H2. Voy a dejar aquí como H2, pero voy a cambiar el tipo de fuente. Voy a utilizar una fuente una fuente roboto condensada. también le voy a cambiar el estilo. Va a estar todo en mayúsculas. La alineación la voy a dejar tal cual está y voy a cambiar el color de ese titular a rojo. Y ahora yo puedo dar clic con el botón derecho y copiar los estilos de ese titular. Lo puedo hacer directamente desde aquí o lo podría hacer saliendo de aquí lo podría hacer directamente posicionándome sobre el módulo y dándole clic derecho y copiar estilos del módulo y con eso lo que yo puedo hacer es ahora cambiar el estilo a todos los titulares que tenga esta página con un simple clic. Por ejemplo, quiero cambiar este titular pues simplemente me posiciono sobre él y le digo pegar estilo. Ahí me lo está cambiando. ¿Qué tengo que hacer? Pues ir encontrando todos los titulares que tiene esta página y con un simple clic voy a cambiar los estilos de todos los titulares de la página y no voy a tener que ir entrando uno por uno para hacer esas ediciones y eso lo podría hacer con todos los titulares de la página. Esta opción de copiar y pegar estilos no solo está disponible en los módulos sino que también la tengo en la fila. Yo puedo copiar los estilos de una fila y utilizarla en otra fila y exactamente igual va a ocurrir con las sesiones. También tengo la posibilidad de copiar los estilos de una sesión entera y llevármela a otra sesión en específico. Por ejemplo, si yo a esta sesión le hubiese puesto un color de fondo vamos a añadirle para el ejemplo un color de fondo vamos a guardar y ahora yo copio los estilos de la sesión y me vengo a otra sesión por ejemplo ahí bueno, vamos a poner esta pego esos estilos y vemos que automáticamente me ha cambiado el estilo de esa sesión prácticamente con un solo clic y de esta forma con la opción de copiar y pegar estilos tenemos la posibilidad de ser mucho más productivos a la hora de crear nuestro sitio web. Vamos a ver una nueva característica que incluye Divi y es la característica de ver filtros para ello vamos a venir a por ejemplo esta sesión y vamos a ver que a partir de ahora ya estemos trabajando en una sesión en una fila o un módulo vamos a tener la opción de filtrar de esta manera vamos a poder ver que estilos se han modificado vamos a poder ver los estilos responsivos para ese para ese módulo en concreto o vamos a poder ver el contenido activo si nos venimos aquí vemos que lo que se ha modificado es el color de fondo desde aquí yo lo podría volver a la situación anterior también podemos ver el contenido activo en este caso se trata de una imagen y en el caso del contenido del estilo responsive ahora mismo nos dice que no hay que no hay opciones para esta para esta búsqueda así que vamos a cerrar y simplemente utilizando la opción de filtros vamos a poder ver que es lo que hemos hecho anteriormente en esta sesión o fila o módulo estos filtros que acabamos de ver como te digo no solo están disponibles en la configuración de una sesión sino que también la vamos a ver por ejemplo en los módulos si venimos a editar ese módulo vamos a ver que tenemos la posibilidad de filtrar y en este caso vemos los cambios que nosotros hemos hecho hemos cambiado la fuente hemos cambiado el estilo de letra en este caso a subrayado y hemos cambiado el color como puedes ver es una forma fácil de identificar qué cambios has hecho en tu sitio simplemente utilizando estos filtros y por último vamos a ver otra novedad que Divi acaba de lanzar en este caso es la más reciente y es la opción de utilizar una nueva paleta de colores en este caso se trata de una paleta de colores dinámica que va a ir aprendiendo de nuestro trabajo conforme nosotros vayamos utilizando distintos colores en nuestro sitio Divi va a ir memorizando esos colores y nos va a ir añadiendo sugerencias para utilizar colores similares vamos a utilizar por ejemplo este titular para mostrarte un ejemplo para ello lo vamos a editar y si nos venimos aquí vamos a ver la paleta de colores tradicionales que tenía Divi la que hemos visto hasta ahora en la cual nos va a mostrar los colores predefinidos para este sitio también nos va a mostrar cuál es el color que actualmente se está utilizando en este caso para este titular vemos que se trata del color rojo y la novedad es que ahora Divi incluye la posibilidad de escoger los colores recientes que tú estés utilizando dentro de tu sitio vamos a ver cuáles son los colores guardados son estos que tenemos aquí serían los colores predefinidos para tu sitio hemos visto que como di clic aquí sobre esta opción ha desaparecido el color del texto lo puedo volver a colocar simplemente posicionándome sobre el color que tenía anteriormente y como te decía yo puedo utilizar o bien un color o los colores recientes que he utilizado por aquí van a quedar todos guardados por ejemplo podría cambiar por este puedo utilizar los colores guardados que serían los que hemos visto anteriormente pero lo verdaderamente interesante es lo que vamos a ver a continuación y es que Divi nos va a hacer una selección de colores dinámicos para darnos muchas más opciones de color para añadir en nuestro sitio si damos clic aquí se va a desplegar una serie de colores que van a estar definidos a partir del color que tú hayas seleccionado vamos a ver que dependiendo del color que tengamos seleccionado van a cambiar esas opciones si vengo aquí vemos que tengo otras opciones y yo puedo cambiar de una manera fácil el color que quiero utilizar para mi sitio de una forma dinámica como estamos viendo a continuación todos estos colores van a cambiar dependiendo del color inicial del que hayamos partido si parto del azul vamos a ver que cambia también esa selección de colores y siempre tengo la posibilidad de volver a la configuración anterior yo puedo escoger un color totalmente personalizado desde aquí y utilizarlo para ese titular por ejemplo vamos a utilizar ese color y ahora vemos como esa paleta de colores también ha cambiado si ahora cierro aquí y vuelvo a los colores recientes vemos como se me ha añadido a esos colores recientes de esta manera cuando tú empieces a trabajar con distintos colores esos van a quedar guardados en los colores recientes que tienes a tu disposición y siempre los vas a poder encontrar de una manera rápida desde esta opción si quieres volver a los colores guardados que serían los que tienes predefinidos para tu sitio lo harías desde aquí y si quieres encontrar colores similares al que estás utilizando desde aquí puedes venir y vas a ver que tienes estas opciones que te pueden ser de mucha ayuda como puedes ver Divi no para de innovar Divi no para de avanzar y añadir nuevas funcionalidades que benefician sobre todo a la hora de construir un sitio web así que si eres diseñador así que si estás creando tu propio sitio web o vas a crear sitio web para otras personas Divi es la herramienta que necesitas para aumentar tu productividad al máximo puesto que tienes diferentes opciones que te permiten crear un sitio web de una manera muy rápida muy profesional y con resultados verdaderamente espectaculares así que sería todo por este tutorial se despide de ti Pedro Elisa y nos vemos en un siguiente video